¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Oh MacDonald tenía una granja ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Y en esa granja tenía cerdos ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Con un oink oink aquí y un oink oink allí Aquí un oink allí un oink, todas partes un oink oink Oh MacDonald tenía una granja ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Oh MacDonald tenía una granja ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Y en esa granja tenía vacas ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Con un mu mu aquí y un mu mu allí Aquí un mu ahí un mu, todas partes un mu mu Oh MacDonald tenía una granja ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Oh MacDonald tenía una granja ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Y en esa granja tenía peros ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Con un guau guau aquí y un guau guau allí Aquí un guau allí un guau, todas partes un guau guau Oh MacDonald tenía una granja ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Oh MacDonald tenía una granja ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Y en esa granja tenía gatos ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Con un guau guau aquí y un guau guau allí Aquí un guau allí un guau, todas partes un guau guau Oh MacDonald tenía una granja ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Oh MacDonald tenía una granja ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Y en esa granja tenía caballos ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Con un guau guau aquí y un guau allí Aquí un guau allí un guau allí un guau guau Todas partes un guau guau Oh MacDonald tenía una granja ¡Ey! 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 ¡Oh! Hola! Me llamo Annie y estos son mis mejores amigos Ben y Mango Si quieres cantar y bailar mira nuestras canciones Y no olvides suscribirte a Hoopla Kids Si!